A las siete, dos minutos de la mañana, les damos nuevamente la bienvenida a los televidentes que por lo menos se acaban de conectar con Noticias Caracol. A los que estaban también, a los que estaban, que sigan con nosotros, que sigan con nosotros. Muy bien, vamos a ir con lo último en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Vamos a comenzar con Catalina Gómez, que Catalina está siendo testigo de cerca del drama que centenares de personas están viviendo en Bogotá, porque pasaron la noche en vela haciendo fila en Soacha, como lo vimos más temprano con nuestro ojo de la noche. Catalina está allí ahora en la mañana. Cata, buenos días. ¿Desde qué horas están estas familias en el lugar? ¿Qué dicen? ¿Qué esperan? Vanessa, lo que están esperando esas personas desde incluso la noche anterior, como usted puede ver, hay gente que trajo carpa, es poder reclamar un carnet que obviamente los acredita como miembros del programa Más Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social. Muchos de ellos llevan horas aquí apostados y las graves denuncias que han hecho justamente acá es que hay gente vendiendo los turnos para que la gente pueda llegar sin hacer la fila. Hay padres de familia, hay madres, hay niños, hay ancianos que han soportado las bajas temperaturas de las últimas horas y los funcionarios aseguran que abrirán sus puertas a las 8 de la mañana para que la gente pueda reclamar este carnet. Ellos sin embargo denuncian que hay desinformación y que les van a dar simplemente un plazo hasta este viernes. Nos hemos comunicado con las autoridades del Departamento para la Prosperidad Social, ellos aseguran que no es necesario hacer estas filas, que el plazo para reclamar este carnet es hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, pues ellos dicen que el plazo es hasta este viernes y que de lo contrario pues no les entregarán algunos de los beneficios a los que tienen derecho ellos por ser parte de este programa de Más Familias en Acción. Se han entregado fichas, la gente sigue llegando acá, se sigue apostando, esperando la información y que abran las puertas hacia cerca de las 8 de la mañana. Como les decíamos, estas filas vienen desde el lunes, ellos aseguran que toda la semana han estado aquí esperando esa información o que les entreguen por lo menos ese carnet. Y precisamente, Catalina, ¿hay certeza de que después de esa fila que están haciendo se los van a entregar el carnet o es una apuesta que están haciendo? Vanessa, lo más preocupante de todo, según nos han dicho las personas que se encuentran aquí, es que al llegar a la ventanilla se entregan solamente mil fichas. Después de mil fichas los funcionarios ya dejan de atender. Obviamente las personas que están aquí superan por muchísimo más ese tipo de fichas. Ustedes alcanzan a ver simplemente parte de lo que es acá en la esquina, dobla y baja nuevamente unas tres cuadras aproximadamente esa fila. Por supuesto las personas no van a alcanzar a reclamar esas mil fichas. Lo que dicen también los funcionarios del DPS es que muchas de las personas que están acá no solo vienen a reclamar el carnet, también vienen a solicitar pagos, a hacer inscripciones que no tocan. Sin embargo estaremos muy atentos acá desde el sur de Bogotá con toda la información que se vive desde las últimas horas. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias Catalina. Ahí hay nuevos reportes de nuestros ojos de la noche, tanto en Bogotá como en Medellín. Pero vamos a comenzar con Eduard Porras en la capital del país. Con lo último Eduard y los hechos de vandalismo. Juan Diego, muy buenos días. Mire, fueron dos hechos que se presentaron durante la noche y la madrugada. Primer caso, hinchas al parecer del equipo de los millonarios en medio de la celebración, comenzaron a lanzar piedras contra el sistema Transmilenio. Una de las piedras alcanzó un vidrio e hirió a una mujer que se dirigía hacia el norte de Bogotá. Segundo caso, calle 11 con avenida Caracas, donde tres hombres que según los testigos vendían, tenían prendas del equipo Santa Fe, intentaron robar a un taxista y en compañía de una mujer. Los tres hombres huyeron y dejaron a la mujer en el vehículo. Vean ustedes todo lo que ocurrió durante la noche y la madrugada aquí en Bogotá. Así reaccionaron decenas de taxistas que retuvieron a una mujer, sindicada de intentar robar a un taxista en el centro de Bogotá. En medio de insultos, los conductores y testigos manifestaron que esta mujer, en compañía de tres hombres que vestían camisetas de un equipo de fútbol de Bogotá, iban a cometer un atraco. Están vestidos de camisetas de Santa Fe. ¿Iban a robar al taxista? Sí, iban a traquearlo a la muchacha. El conductor, que al parecer iba a ser la víctima de los presuntos delincuentes, al ver que lo iban a asaltar, se detuvo. Llamó a sus compañeros, quienes le quitaron los tenis a la mujer para que no escapara. Dicen que los tres sujetos que la acompañaban huyeron hacia el sector del Bronx. La señora que aborda un carro con cuatro señores más y los traigo hasta acá y no me pagan la carrera, salen corriendo. La supuesta asaltante fue detenida y trasladada hasta un puesto de la policía. Mientras tanto, en la calle 53 con avenida Caracas, en la estación Marley de Transmilenio, una joven resultó herida luego de que un grupo de hinchas de millonarios, en medio de la celebración por el cumpleaños del equipo, lanzara piedras contra un bus articulado. El impacto le cayó directo a la cara, a algún vídeo, alguna esquirla le cayó en la cara, entonces... Pero si eran hinchas de millonarios. Si, eran hinchas de millonarios. Y ella empezó a sangrar y se le vio la carita sangrada, pero solo tenía rasguños. Pero pues no fue nada grave, pero pues qué peligro, si es más el susto. La mujer de 24 años fue trasladada por la policía hasta un centro asistencial. De los vándalos tan solo se sabe que huyeron hacia el occidente de Bogotá. Casi a la medianoche también se presentó un incendio, pero esta vez en el barrio El Amparo, de la localidad de Kennedy, donde según los organismos de socorro, al parecer dos mujeres que viven en la vivienda que quedó hecha cenizas, dejaron una veladora prendida que alcanzó algunos cartones. Las dos mujeres, adultos mayores, fueron remitidas al hospital de Fontibón, pero infortunadamente tres gatos y cuatro perros que vivían en la vivienda quedaron también en medio de la conflagración. Tan solo un perro se salvó. Luego lo fuimos hacia el sector de la Primero de Mayo porque se presentó un accidente laboral. Resulta que un operario de una empresa de aseo, de los que van en la parte de atrás de los camiones, al parecer el conductor tomó un bache, el operario cayó de manera brusca sobre la avenida Primero de Mayo con Carrera 32, causándose serias heridas en su rostro. Y además esta madrugada también en el sector de La Coruña, un bus del sistema integrado de transporte, al parecer se rodó en uno de los parqueaderos y dejó herido a una de las personas que trabajaba en este punto a la madrugada. Qué noche tan activa la que hubo en Bogotá, Eduard. ¿Qué pasó con el perrito que sobrevivió? Al final, ¿sabe qué hizo el perro? De verdad se fue. Salió por las calles del barrio Lamparo, nadie lo pudo coger. Tal vez triste porque, mire, se murieron tres perritos, cuatro gatos y las mujeres, las dueñas de los perritos y de los gatos en el hospital. Qué pesada, el perrito debe andar por allí por la noche capitalina ahora en el día. Gracias, Eduard. Vamos ahora a Medellín, en Antioquia. Beatriz Rojas tiene la información sobre lo último que pasó allá en la capital antioqueña. Beatriz. Sí, Vanessa. Un caso bastante curioso que atienden las autoridades anoche en la Comuna 16, un sector residencial bastante reconocido, sector de Belén, conocido como Belén Aliadas. Mira lo que pasa allí, hay una llamada por parte de la comunidad alertando de un robo en una vivienda. Llegan las autoridades hasta el sitio, efectivamente entran a la casa, no había llegado todavía el dueño, no se encontraba gente en la casa. Llegan hasta el sitio y se encuentran con que efectivamente la habían saqueado, pero las autoridades encuentran unas cajas que están llenas de droga. Se trataba de una casa de expendio de droga. Hasta este reconocido sector residencial en el suroccidente de Medellín llegaron las autoridades para atender una llamada de la comunidad que alertaba de un robo a una residencia. Al requerir al dueño del inmueble que se encontraba fuera de la casa, ingresan para revisar qué pudo haber sido hurtado y se percatan por el olor que al parecer hay presencia de estupefacientes. Las autoridades ingresaron a la casa que efectivamente había sido saqueada, pero con lo que no contaban los efectivos policiales era que se trataba de un expendio del narcotráfico. Al hacer una revisión a unas cajas que se encontraban apiladas en un rincón de la residencia, se encuentra que hay aproximadamente 3.500 dosis ya listas para la distribución de base de coca. A esta hora las autoridades realizan el operativo para dar con la captura de una persona que se encuentra dentro del inmueble. Miren, les quiero mostrar, el operativo está acá en la parte de afuera, esta es la casa involucrada en el hecho y en este momento las autoridades se encuentran adentro retirando la droga que encontraron y realizando la captura de la persona que estaría involucrada y que sería la responsable de esta droga. Hay una persona capturada, dueño de la residencia, quien debe responder por la posición de estos elementos. Según las autoridades, la vivienda después de ser estudiada podría entrar en proceso de extinción de dominio. A esta hora las autoridades realizan las investigaciones respectivas para dar con el paradero de las personas que estarían también detrás de este hecho en donde encuentran pues una casa llena de droga. Pero esto no fue lo único que pasó en el ojo de la noche en Medellín. También las autoridades de la policía de tránsito se encuentran con que por la autopista sur va manejando una persona, dicen ellos que en zigzag tratan de detenerla para saber qué pasa con la persona que está conduciendo el vehículo, decide no parar, más adelante detiene el vehículo, obligado por las autoridades y se encuentran con que es una persona borracha al volante. Pues esta persona le quitaron su vehículo, le quitan la licencia y es conducida hasta las autoridades de tránsito pues que hacen la sanción correspondiente. No quería montarse al vehículo del tránsito tampoco pues en un principio no quería que se le llevaran su vehículo. Después accede al ver las cámaras de caracol en el sitio, entonces accede a que se le lleven su vehículo y a que le hagan los comparendos respectivos. Además de eso un accidente también se presentó en el sector del poblado. Pero precisamente allí un taxi y un vehículo, se roban un semáforo y pues se chocan ahí. Es la información con el ojo de la noche, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Un millón de pesos puede costar ese chistecito, además de la suspensión de la licencia de conducción. Muchas gracias a Beatriz Rojas. Y después del SOS que lanzó la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, hoy el presidente Juan Manuel Santos presidirá un consejo de seguridad para atacar a la delincuencia que no da tregua en esa ciudad y la que hemos venido hablando aquí en Noticias Caracol. Margarita, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas en materia de seguridad en Barranquilla? Juan Diego, muy buenos días. El último hecho delincuencial se registró aquí en este punto donde nos encontramos en el sur de Barranquilla. Las versiones que se manejan es que hombres armados al parecer intentaron cometer un atraco y una persona que también se encontraba armada, pues repelió este acto criminal hubo un enfrentamiento de balas y una clienta, no se sabe si iba a entrar o a salir de este establecimiento comercial, resultó herida en el abdomen, fue llevada urgentemente a una clínica aquí muy cerca, su estado de salud es estable, fue sometida a una intervención quirúrgica. Precisamente por ese hecho, el presidente Juan Manuel Santos cambió su agenda, se viene urgentemente a la ciudad de Barranquilla por hechos criminales como este y también por el llamado urgente que le hizo la alcaldesa. El Consejo de Seguridad se iniciará a partir de las 2 de la tarde en la gobernación del Departamento del Atlántico. En la información que registramos a esta hora desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Son las 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más noticias y hoy se espera la llegada del ministro de Agricultura a Tibú, esto es en el norte de Santander, donde desde hace 7 días se registra una serie de protestas de campesinos que están exigiendo alternativas frente a los cultivos ilícitos. En las últimas horas, la vía entre Ocaña y Aguachica estuvo bloqueada. Completamente vacía permaneció la vía a Cúcuta a Aguachica, tras el bloqueo que más de 2.000 campesinos de la zona del Catatumbo realizan en Ocaña, como protesta por la erradicación de los cultivos ilícitos. Los transportadores son los más afectados. A los transportadores se les pierde la carga y todo, y el pasajero se pierde y todo eso. Está taponada la vida. Pero también los comerciantes ya comienzan a tener pérdidas en sus negocios. El 20% de los establecimientos permanece cerrado. Hay muchos productos que es predecedero, y esos productos, pues la verdad que si estos paros no se normalizan, que mañana o pasado mañana, pues hay que votarlos. Las autoridades de Ocaña solicitan una salida pacífica a la movilización campesina. Las autoridades estamos prestas a resolver esta problemática, a hacerle un llamado al gobierno nacional para que, obviamente es un problema del orden nacional, que son ellos directamente los que deben ayudarnos al municipio de Ocaña. Desde hace días, el municipio de Tibú permanece bloqueado por los mismos campesinos. Aunque el bloqueo persiste, hasta el momento en los municipios de la provincia de Ocaña no se presenta escasez de alimentos. En Ocaña, Norte de Santander, Diego Velosa, Noticias Caracol. 7.47 minutos de la mañana, les actualizamos los hechos más importantes a esta hora en Colombia, para que usted esté bien informado. La alcaldía de Cartagena, María del Socorro Bustamante, denunció amenazas de muerte en el marco del Comité de Seguimiento Electoral que se realizó previo a las elecciones atípicas. La dirigente política presentó un ramo de flores fúnebre y un panfleto que, según denuncia, le llegaron como amenazas a su campaña. La candidata dijo que varios de sus líderes también están amenazados. La policía escuchó la denuncia y de inmediato tomó medidas de protección. Nosotros hoy corremos peligro. Mi líder y yo hoy, solo en mi esquema de seguridad, tengo un acompañante. Es solo lo que tengo. Y yo pido desde aquí protección para nosotros en esta campaña. Pues estamos abocados todos los días a las amenazas que no sabemos de dónde vienen. Durante cinco horas estuvo cerrada la vía que del Huila conduce a Caquetá, por dos derrumbes cerca de Florencia. Contratistas de Invías lograron dar paso provisional en los dos sectores donde se presentaron los deslizamientos debido a las continuas lluvias que azotan a esa región. Las autoridades le hacen un llamado a los transportadores para que transiten con precaución y así puedan evitar accidentes, pues por el mal estado del tiempo se prevé que haya derrumbes en esa vía. Momentos de angustia vivieron dos tripulantes de un avión de la Armada Nacional que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Según las autoridades aeronáuticas, la emergencia ocurrió porque la aeronave presentó fallas en el tren de aterrizaje. Tras la maniobra, el avión quedó atravesado en la pista, por lo que la terminal aérea estuvo cerrada durante una hora. Los dos tripulantes salieron ilesos. Son las 8 o 12 minutos de la mañana, hablamos de salud en Noticias Caracol. Y hoy es miércoles de alimentos, vale la pena aprender sobre las propiedades del laurel. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. La mayoría estamos familiarizados con el laurel debido a que se usa con frecuencia para dar buen sabor a nuestras comidas. Pero además del buen sabor es una planta con propiedades antiinflamatorias que beneficia, entre otros, el sistema digestivo, nervioso, la piel. Recomendaciones de la medicina natural. El laurel contiene minerales como magnesio, zinc, calcio, hierro y potasio, vitaminas B6, B9 y C. Además tiene propiedades desintoxicantes, diuréticas y cicatrizantes. El laurel se puede utilizar en casos de resfriados comunes. Tiene acción expectorante, por lo cual ayuda en la tos y otras afecciones bronquiales. Y se toma en infusión. Para esto, a un litro de agua hirviendo, agregue de dos a tres hojas de laurel. Tape, hierva por tres minutos, apague, deje reposar y tome una taza tres veces al día, lejos de las comidas principales. Una infusión de laurel resulta útil para aliviar los síntomas digestivos, como el dolor de cabeza producido por indigestión, inflamación de las vías digestivas y agrieras. El laurel también ayuda a mejorar el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar. En la mujer, en todas las etapas de su vida, se beneficia de esta planta. En el embarazo, la lactancia y en especial en la menstruación, haciendo que no sean tan abundantes ni tan dolorosas. Las infusiones del laurel, tomadas con regularidad, además fortalecen las defensas y sirven en casos de fatiga. Les recuerdo, por el hecho de ser una planta con propiedades medicinales, no significa que podamos abusar de ella. Terminan las noticias de salud. Feliz día. Feliz día para usted, doctora. Y regresamos al municipio de Soacha, al sur de Bogotá, donde continúan las enormes filas por un subsidio de familias en acción. Allí permanece Catalina Gómez. Con lo último, Catalina, buenos días. Buenas tardes. Y escuchar de primera mano las necesidades y las denuncias que está haciendo la gente sobre las irregularidades que se han presentado durante esta jornada en la que vienen estas personas a reclamar este Oscar Net. Estaremos muy atentos a lo que surja en el transcurso de la mañana. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Catalina, gracias. 8 y 14 minutos de la mañana. Hasta aquí las noticias, Juan. Nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informática. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero, Noticias. Buenos días. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Cuatro.